Para convertir una fracción en decimal, solo tenemos que dividir el que está arriba entre el que está debajo. Como este número es menor que el de adentro, no alcanza, por eso aumentamos un cero. Y cuando aumentas un cero del comienzo, se coloca cero punto. Aún así es menor, entonces otro cero más, entonces acá un cero más. Ahora sí, 18 multiplicado con qué número me acerco a 100, pero sin pasarme. Por ejemplo, 18 por 6 es 108, se pasaría. Bajamos a 18 por 5, queda 90. Restamos esto y queda 10. Ahora como ya se restó, tiene que bajar un número y como no hay, se completa siempre con cero. Solo que ya no se pone en puntos porque ya estaba. Seguimos desde ahí nada más como está. 18 multiplicado con qué número para 100, ya sabemos, ¿verdad? Por 5 quedaba 90. Restamos y de nuevo 10 y de nuevo completas con cero. Siempre la resta completas con cero cuando no hay número que baje. Pero vemos que esto se va a repetir, ¿verdad? Entonces 5 va a seguir apareciendo infinitamente. Así que ahí terminaría y la respuesta sería todo eso que estaba por ahí con el 5 así. Infinito. Pero también se puede escribir de otra forma. El que está después del punto repitiéndose o sea el 5 le colocas un sombrerito. Y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!